Se dice que las personas que pueden desbloquear este juguete son muy inteligentes. La forma de jugar es quitar el anillo de arco. Está ingeniosamente diseñado. Estructura engañosamente simple. En realidad es complicado. Al observar. El anillo de arco es un bucle cerrado conectado de extremo a extremo. La primera vez que lo jugué pensé que era simple. Piensa mientras sigas la pista en espiral. Para quitar el anillo de arco. Grasso error. Pero la estrecha cola atascó el anillo del arco. Esta es una gran prueba de habilidades de pensamiento lógico. Debido a que el método para quitar el anillo de arco no es complicado. Devolvemos el bucle de arco al punto de partida. Encuentra una nueva salida. También hay un camino recto en el centro que conduce a la abertura en la parte superior. Levantando el anillo de arco. Deje que la parte izquierda penetre completamente en el centro de la pista. Gira la mano izquierda en sentido contrario a las agujas del reloj. Cuando la altura del anillo de arco. Cuando un poco más allá del extremo de la plancha en el centro. Aprovecha el hueco en el centro del anillo de arco. Pasando por alto el extremo de la plancha central. Finalmente, gire la órbita en el sentido de las agujas del reloj. El anillo de arco se desprendió. El anillo de arco. El anillo de arco. El anillo de arco.